¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo os va? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez y hoy vamos a hablar de eso, de viajes y vamos a hablar de una tecnología que dentro de no mucho va a cumplir ya una década desde que fue propuesta y anunciada por Elon Musk. Sí queridos amigos, hoy vamos a hablar del Hyperloop, del Hyperloop y si realmente es posible llevar este concepto de transporte, este vehículo al mundo real. Vamos a intentar analizar los pros y los contras y sobre todo porque lo más probable es que nunca veamos el concepto de Hyperloop completamente fabricado como se concibió. Bueno, el concepto de Hyperloop retoma un concepto de vehículo de transporte público que ya fue enunciado y utilizado e incluso probado a finales del siglo XIX. Es un concepto de transporte en el que se utilizan dos tecnologías básicas. Por un lado, un tubo de vacío, aunque en los inicios ese tubo de vacío no existía nada más que en las novelas de ciencia ficción o en dibujos de ingenieros que concebían cosas que no podían ser fabricadas en ese momento, pero en definitiva es un tren que se mueve con un cojín de aire, es decir, la levitación del convoy y de los distintos vagones se realiza mediante un impulso de aire, pues igual que cuando jugamos en esas mesas con las fichas, de manera que se pueden desplazar sin ningún tipo de rozamiento sobre la superficie sobre la que se están moviendo, un cojín de aire sobre el que flotar. En añadido además, en el concepto de Hyperloop se añade esa pieza, como digo, fundamental, esa parte fundamental que es el asunto del tubo de vacío, que es un tubo en el que efectivamente se extrae el aire de su interior y por lo tanto todo el rozamiento aerodinámico que tiene un cuerpo que se desplaza en su interior es mínimo y facilita, permite una aceleración superior, unas velocidades en el tubo de vacío muchísimo más altas de las que se pueden conseguir con la misma energía aplicada a un medio de transporte convencional en cielo abierto, en la tierra, con el aire y con la atmósfera que tenemos. Es ni más ni menos que el mismo concepto que vemos muchas veces en los supermercados cuando un cajero o una cajera mete el fajo de billetitos y se va para arriba con un sistema de succión de aire. Pues esto es muy parecido pero a gran escala, la escala suficiente como para que pueda subirse un tubo en el que quepan personas que puedan viajar a velocidades según estaba propuesto de más de mil kilómetros por hora. El concepto original igualmente hablaba de por ejemplo conectar la ciudad de los ángeles con la de san francisco a altísima velocidad en poco más de 30 minutos se llegaría de un lugar a otro y a partir de ahí Elon Musk una vez propuso este invento se retiró del asunto y dijo ahí os lo dejo mundo yo no encuentro muy bien la manera de hacer esto viable a ver qué es lo que ocurre y por supuesto todo lo que anuncia y todo lo que promete y todo lo que pide Elon Musk siempre tiene un grandísimo predicamento y muchísimos centros de investigación muchísimas universidades tomaron el guante de Elon Musk y también algunas grandes empresas como por ejemplo Virgin que ha estado en los últimos años construyendo su propio prototipo. Pero vamos por partes. Primero de todo el concepto de tren movido por un cojín de aire es un concepto que se abandona rápidamente porque el cojín de aire es inviable por una cuestión de puramente de costes y de ingeniería así que esa es digamos la peor de las soluciones posibles para hacer mover por un tubo de vacío a un tren a alta velocidad. Así que rápidamente la mayor parte de los equipos que están trabajando en esto abandonan la idea de un tren levitado por una presión de aire. De hecho el concepto de aerotren es muy antiguo y en los años 60 y 70 especialmente los franceses trabajaron en multitud de prototipos a los que incluso llegaron a colocarles cohetes a reacción para hacer que los trenes pudieran ir mucho más rápido de lo que podía soportar una catenaria convencional eléctrica o un tren con un motor movido por supuesto por gasoil son conceptos súper interesantes y Francia gastó durante 20 años millones y millones y millones de francos en desarrollar un tren que tuviera estas dos características una velocidad por encima de lo normal y que además pudiera estar funcionando con una levitación gracias a un cojín de aire. Bueno la idea del cojín de aire fue sustituida ya a partir de los años 20 especialmente a través de las tecnologías que estudiaban tanto los japoneses como los alemanes por los trenes de levitación magnética en las que unos electroimanes son los que hacen el trabajo de sustentación del vehículo y se demostró que era una tecnología mucho más viable hasta el punto que a día de hoy sí que hay algunas pocas líneas que funcionan mediante levitación magnética pero no existe ningún aerotren en el mundo. Así que para empezar el concepto de tren aéreo se quitó totalmente del concepto y ahora en lo que se trabaja en el Hyperloop es en crear un tren que funciona por un tubo de vacío y que además está sustentado por imanes como digo. Pero este aquí que nos chocamos con la cruda realidad y la cruda realidad es que fabricar una línea de tren de este tipo tiene un coste inmenso y no solamente un coste inmenso sino que estamos hablando de que el Hyperloop tendría que ser un medio de transporte para cubrir largas distancias y competir con el avión es decir el concepto la idea de que el Hyperloop vaya a más de mil kilómetros por hora no es una cifra que se haya elegido así por casualidad. Es simple y llanamente porque los aviones son capaces de volar pues a una velocidad promedio de entre 800 y 900 kilómetros por hora más cerca a los aviones comerciales actuales de los 900 que de los 800 kilómetros por hora e incluso en algunos casos si llegan a tener viento de cola pueden superar los mil kilómetros por hora acercándose peligrosamente a la barrera de la velocidad del sonido. Así que lo que se busca con el Hyperloop es suplir el hecho de que el avión tiene unos tiempos de transporte que hay que sumar lo que pasas en el aire a la llegada y a la salida del avión que hacen que un tren de alta velocidad pueda competir pues perfectamente con el avión como es el caso por ejemplo en España del AVE entre Madrid y Barcelona. Pero la cuestión aquí es que construir trenes de alta velocidad por vías convencionales es extremadamente caro y esto se nos escapa muchísimas veces de la ecuación de hecho tenéis que tener en cuenta que fabricar una red de trenes de alta velocidad en la actualidad en China aproximadamente cuesta entre 17 y 24 millones de euros el kilómetro. La red de alta velocidad que hay construida en España que es una de las más grandes del mundo ha costado de promedio 18 millones de euros por kilómetro pero a día de hoy construir una red a fecha de 2021 cuesta entre 30, 25, 30 y 40 millones de euros según los cálculos de los expertos y construir una red de tren, una línea de tren de levitación magnética en China o en Estados Unidos estamos hablando de a partir de los 50, 60 millones de euros. Hay una diferencia muy grande. ¿Cuánto costaría realmente crear una línea de Hyperloop para unir dos capitales de provincia en la costa oeste como era el concepto inicial? Bueno pues los cálculos más optimistas hablan de entre 125 y 150 millones de dólares. ¿Y a dónde se va el dinero aquí? En primer lugar la tecnología del tren en sí tiene sus propias complicaciones muy importantes. Es un tubo además una cápsula en la que vas muy encerrado ni siquiera está muy claro si podrías llevar unas ventanillas que miraran al exterior probablemente te llevarías pantallas porque irías metido dentro de un tubo de vacío efectivamente pero lo verdaderamente costoso son dos cosas. Por un lado construir un tubo de vacío a lo largo de cientos y cientos y cientos de kilómetros que tenga una presión estable que no tenga fugas y lógicamente que tenga unas características suficientes como para soportar las inclemencias del tiempo y también todos los movimientos tectónicos que hay justamente en la costa oeste de los Estados Unidos que hay permanentemente y además muy serios. Y en segundo lugar e igualmente los trenes tienen que pasar por algún sitio y crear una red de Hyperloop se choca frontalmente con el hecho de que tienes que expropiar terrenos directamente que en muchos casos son muy valiosos para hacer esta propia red con lo cual el mayor de los costes que hay sumado a los costes técnicos es el hecho de tener que comprar terrenos nuevos porque no estás utilizando redes convencionales de ferrocarril sino que estás creando algo desde cero. Y luego el coste el coste de crear no solamente crear fijar sino de mantener una línea un tubo de vacío a lo largo de cientos de kilómetros cientos y cientos de kilómetros su mantenimiento su control es extremadamente costoso hasta el punto de que si alguien quisiera fabricarlo se tendría que gastar tal cantidad de dinero que luego para repercutirlo en el bolsillo de los que tienen que pagar el transporte saldrían unos precios disparatados. Y ahí está en la gran barrera y el gran problema del Hyperloop al margen de todos los problemas técnicos que tiene crear un producto de este tipo. Fijaos que llevamos 10 años con el Hyperloop y en lo que se está trabajando y lo que se está avanzando sobre todo es en crear los lugares donde poder hacer pruebas con la suficiente distancia y longitud como para ver si la tecnología funciona precisamente por lo costoso que es crear un tubo de vacío y donde lo creas igualmente hace falta muchísima inversión y evidentemente en el caso del Hyperloop se ha creado una grandísima burbuja de información pero quien está trabajando sobre todo en esto son universidades y equipos de investigación de ciencia básica que está muy bien y ahí el dinero desde luego nos sobra y las empresas comerciales como tipo Virgin que se han metido en el asunto pues están ahí puestas pero van muy despacito también porque no ven la manera de hacerlo viable económicamente de momento y por eso 10 años más tarde no tenemos ningún prototipo de Hyperloop o ningún proyecto mejor dicho de Hyperloop realista porque esta es otra cuestión que es quién paga todo esto. Los únicos proyectos firmados para construir un Hyperloop son por ejemplo los de la ciudad de Neom de la que os he hablado en este canal y que se quiere construir en Arabia Saudí desde cero y ahí dicen que va a haber un Hyperloop u otro contrato que ha habido para la construcción de un Hyperloop es directamente un contrato con los Emiratos Árabes Unidos que de momento no ha comenzado. Fijaos los problemas que tuvo por ejemplo España para construir el ave arameca no solamente de corruptelas como bien desgraciadamente sabemos sino los problemas técnicos de construir un ave en medio del desierto cosa que finalmente se ha hecho y es un hito de la ingeniería pero ha costado muchísimos sobrecostes. ¿Quién se va a aventurar a construir algo que no ha construido nadie que teóricamente es muchísimo más caro que las redes de ferrocarril convencionales y que no hay ningún tipo de experiencia ni de posibilidad de saber si eso va a ser viable comercialmente? Tened en cuenta y lo sabéis muy bien que en España tenemos la red de alta velocidad más infrautilizada del mundo porque es la más grande y pasa por sitios con muy poca población pero tenemos un ave como es el Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid que funciona a pleno rendimiento y aún así sigue siendo deficitario. Ahora han entrado empresas privadas para intentar hacerlo más rentable pero sigue sin ser rentable. ¿Cómo va a ser rentable un Hyperloop concebido a larguísima distancia cuando tenemos ya medios de transporte como el tren de alta velocidad convencional que por cierto es capaz de alcanzar velocidades máximas de 400, 500 y poco más de 500 kilómetros por hora en las pruebas que se hacen aunque luego están circulando a velocidades de 300 y 350 kilómetros por hora por una cuestión de coste-beneficio? O sea incluso eso sabes que ya estamos utilizando hoy en día esos trenes de alta velocidad tienen capacidad para ir mucho más rápido pero no se usan a esas velocidades por una cuestión de mantenimiento, por una cuestión de balizado y de tecnología de seguridad y por una cuestión también de coste energético y aún así no son rentables. Estamos hablando de triplicar la velocidad para recorrer la misma distancia. ¿Quién va a pagar eso cuando ya tenemos también el avión que suple perfectamente la necesidad de viajar rápido a velocidades prácticamente supersónicas de una manera mucho más factible, segura y económica de lo que sería un teórico Hyperloop? Y luego además está el asunto de que como digo las tecnologías que utilizan redes de ferrocarril convencionales están perfectamente capacitadas ya en el futuro para viajar a 400 kilómetros por hora. ¿Quién se le hace largo un viaje Madrid-Barcelona de 600 kilómetros en dos horas y media que es lo que en lo mejor de los casos tenemos actualmente con el tren de alta velocidad español? E igualmente también yendo más allá hay tecnologías de trenes de levitación magnética al aire sin ir por un tubo de vacío que tienen la capacidad de viajar a velocidades de hasta 600 kilómetros por hora como la que acaba de anunciar China y los pocos trenes de alta velocidad que hay actualmente de levitación magnética son trenes con mutadores entre el centro de una ciudad y el aeropuerto como por ejemplo el de Shanghai que es el que más se utiliza. ¿Qué pasa con esos trenes? Que al final son trenes que efectivamente pueden tener un sentido pero no vienen a ser nada más que como una carretera de peaje que nadie utiliza para ir al aeropuerto como pasa en la ciudad de Madrid. Trenes que solamente utilizan las personas que tienen un montón de dinero para pagar. Así que en conclusión un medio de transporte como el Hyperloop es una excelente idea desde el punto de vista del trabajo de investigación de ciencia básica y todas las cosas que salen ahí de los equipos de investigación podrán ser aplicadas en el futuro seguro en los trenes convencionales que van al aire libre o en otros sistemas de comunicación o cualquier tecnología industrial que pueda derivarse de todo el trabajo que se ha hecho de investigación. ¿Un tren de levitación magnética metido en un tubo de vacío para recorrer una larga distancia? No lo vamos a ver en la vida probablemente. ¿Un tren de levitación magnética metido dentro de un tubo para unir dos puntos como un conmuter como un vehículo un transbordador para pasar de un aeropuerto al centro de una ciudad o para llegar a un lugar donde despega o sale un barco? Es perfectamente posible pero si eso llega a existir algún día va a ser algo que sólo van a poder pagar los multimillonarios para no mezclarse con el resto porque los costes van a ser disparatados al menos con las tecnologías que conocemos hoy en día y con los proyectos que hay hoy en día desarrollándose. Lo que no quita como digo que el mundo de la ciencia básica no tenga por qué ser rentable que se siga trabajando en ello y que se siga investigando para sacar soluciones que luego se puedan aplicar a trenes convencionales que los tenemos ya ahí que son mucho menos costosos. Recordad en España mantener una línea de ave cuesta medio millón de euros por kilómetro no sólo el mantenimiento físico sino también los costes derivados de la financiación y las amortizaciones y parece imposible que nadie en el mundo salvo los proyectos idealistas que tienen algunos países en los que además los ciudadanos no deciden dónde va el dinero de los impuestos porque son dictaduras tienen la posibilidad de existir. Nada más queridos amigos espero que esta reflexión os haya parecido interesante. ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que algún día veremos una hiperloop circulando por el monte? ¿Con el tren de alta velocidad es suficiente? Hasta el próximo vídeo que vaya muy bien queridos amigos. Adiós.